Nos trasladamos de forma inmediata, en vivo y directo al Teatro Teresa Carreño. Ahí está nuestra compañera Melanie Moncada, actividad educativa vinculada al sector presidencial. Melanie, buenas tardes. Muy buenas tardes. A esta hora transmitimos en vivo y en directo desde la Sala Ríos Reina del Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño, donde el día de hoy se va a realizar una importante actividad con motivo de la entrega de titularidades, clasificaciones y pago de prestaciones sociales a trabajadoras y trabajadores educacionales adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Educación. En este momento acaba de llegar el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro Moros, para participar y presidir este acto. Recordemos que el Gobierno Nacional viene ejecutando una serie de actividades en todas las regiones para reconocer la labor del personal del Ministerio del Poder Popular para la Educación. En esta actividad se encuentran presentes obreros, jubilados y docentes de todos los niveles educativos del país. Varias regiones se han dado cita en este lugar. En este lugar podemos destacar obreros, docentes y personal jubilado de los estados Sucre, Apure, Delta Macuro, Vargas, Miranda, Táchira, Anzuategui, Falcón, Aragua. Recordemos que el Ministerio del Poder Popular para la Educación ha indicado que con estas reivindicaciones se está saldando una deuda histórica que venía mucho antes de la llegada de la revolución bolivariana. Incluso, a pesar de la difícil situación económica en el país, el Gobierno del Presidente Nicolás Maduro ha ratificado su compromiso de velar por la seguridad laboral de los trabajadores del Ministerio de Educación. El pasado 11 de mayo, el primer mandatario nacional aprobó 28.988 millones de bolívares para precisamente cancelar el pago a los jubilados del Ministerio de Educación. Esto a propósito de un punto de cuenta que le presentó el Ministro Elías Jagua para cumplir con este compromiso y obligación del Estado con el personal docente egresado del periodo 2016-2017 y con ello avanzar para ponerse al día con las jubilaciones del personal educativo. El Presidente Nicolás Maduro ha dicho que debe llegar el día en que todo el que se jubile cobre sus prestaciones sociales a los 30 días luego de su jubilación y que este año se debe llegar a esa meta. El Jefe de Estado venezolano en este momento comparte con el orfión del Ministerio de Educación que ameniza este encuentro que se da en el Salón o en la Sala Ríos Reina del Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño. Vamos a escuchar el audioambiente. Reconocemos con nuestros aplausos y gritos de júbilo El Talento y Compromiso del Orfeón del Ministerio del Poder Popular para la Educación dirigido por el Maestro Jaime García. Y en el contexto de este acto de entrega de titularidades, clasificaciones y pago de prestaciones sociales a trabajadoras y trabajadores educacionales adquiridos al Ministerio del Poder Popular para la Educación. Ayer el presidente Nicolás Maduro saluda al orfión del Ministerio de Educación y escuchan ustedes el audioambiente también de los asistentes a este evento quienes alzan las banderas del tricolor nacional. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. A esta hora establecemos esta transmisión conjunta de radio y televisión a propósito del acto con motivo de la entrega de titularidades, clasificaciones y pago de prestaciones sociales. Y sean bienvenidos a este acto de justicia social, revolucionaria y patriótica con el otorgamiento de titularidades, clasificaciones y pago de prestaciones sociales a trabajadoras y trabajadores educacionales adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Educación. A continuación, palabras de la ciudadana Brigitte Durán, trabajadora del sector educativo del Estado Táchira. Buenas tardes, señor presidente, ministro Elías Aguas, primera combatiente Silvia Flores y públicos camaradas presentes, un saludo por el revolucionario y profundamente chavista. Primera, primeramente le doy gracias a Dios por haberme permitido haber llegado hasta aquí. Gracias a la profe Charly Rojas, jefe de la zona educativa del Estado Táchira. Mi nombre es Brigitte Durán, soy tachirense, trabajo en el Liceo Estilitarosco del Estado Táchira como personal obrero. Hoy orgullosamente vengo a recibir mi titularidad luego de siete años de labores. Doy gracias a usted, señor presidente, y a esta revolución que usted dignamente dirige por este tan importante beneficio. Hoy asisto acá en compañía de mi delegación del Estado Táchira. Lo quiero felicitar por la iniciativa de convocar la Asamblea Constituyente, ya que va a permitir un mejor vivir para todos los venezolanos, ya que es el camino a la paz y garantiza el futuro de nuestros hijos. Señor presidente, a pesar de las dificultades que vivimos en mi Estado Táchira, quiero que sepa que cuenta con nuestro apoyo la mayoría de los tachirenses. Somos gente de paz. Cuente con mi voto este próximo 30 de julio. ¡Que viva la revolución! ¡Que viva nuestro comandante eterno! ¡Hugo Rafael Chávez Frías! ¡Chávez vive! ¡Muchísimas gracias! Escuchaban las palabras de Brigitte Durán, del Estado Táchira, quien el día de hoy recibe la titularidad... Palabras de la ciudadana licenciada Eudolina Díaz, del Estado Barinas. Palabras de la ciudadana licenciada Eudolina Díaz, del Estado Katia. Buenas tardes, público presente. Mi querido presidente Nicolás Maduro. Me siento feliz y orgullosa de representar a mi Estado Barinas. Me resulta grato dirigir estas palabras en nombre de todo el gremio docente y obrero adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Educación y poder agradecer primeramente a Dios al Presidente de la República y al Ministro Elías Agua el poder recibir la clasificación docente ya que cumplo 7 años dando clases, impartir clases a los estudiantes estamos avanzando con justicia y equilibrio a asignar la titularidad a los docentes al Ministerio del Poder Popular para la Educación quienes día a día impartimos los conocimientos teóricos prácticos y evaluamos los avances de los procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, tomando consideración sus necesidades e intereses a fin de lograr el desarrollo del conocimiento y destreza no quisiera dejar pasar la oportunidad que me ofrece este acto para manifestar el rechazo ante los actos terroristas que desde el mes de abril han estado ocurriendo en varios estados del país y muy particularmente en la sede de la zona educativa Varinas sin embargo a los compañeros que están aquí presentes y al resto del país les digo queremos paz, estamos seguros de que la constituyente va que hay un pueblo dispuesto a defender los ideales de la revolución bolivariana liderazada por nuestro comandante obrero Nicolás Maduro Moros para así afianzar todos los proyectos económicos, sociales y educativos que solo buscan bienestar en nuestra sociedad para finalizar quisiera reiterar mi gratitud y reconocimiento al presidente Nicolás Maduro por el beneficio otorgado a todos los gremios el cual llevaremos a nuestra práctica de aula a nivel mucho más elevado que amenicen el proceso educativo y donde formemos a los estudiantes que el país demande gracias clasificación docente, ella ha rechazado los actos terroristas que se han originado en el país en los últimos días, ella ha dicho que quieren la paz y que están seguros que con la constituyente se puede lograr eso en nuestro país recordemos que hoy ellos reciben la titularidad la cual comprende una relación laboral a tiempo indeterminado y el goce de la estabilidad laboral plena a cada una de estas personas le ha sido certificado el fiel cumplimiento de sus funciones por sus supervisores en planteles y sedes administrativas garantizando su actitud para ingresar al sistema educativo palabras del ciudadano profesor Osvaldo Castillo egresado del Instituto Pedagógico de Caracas quien recibe merecidamente y a tiempo sus prestaciones sociales ¡Gracias! 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 que orgulloso me sentí cuando vi a esta multitud enarbolar orgullosamente y con alegría nuestra bandera esa misma bandera que ha pretendido ser mancillada por quienes no sienten a la patria en el alma y en el corazón de manera que pienso que este acto también debe convertirse en un acto de desagravio a nuestra bandera y demostrarle al país que orgulloso nos sentimos de ella y que orgulloso estamos de ser venezolanos igualmente quisiera desde acá le brindemos un caluroso aplauso a nuestra generación dorada a nuestra vino tinto esa generación dorada con la que soñó nuestro comandante eterno y a la que siempre brindó su apoyo y respaldo irrestricto ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela ciudadana Cilia Flores primera combatiente de la patria ciudadano Elías Agua ministro del Poder Popular para la Educación y presidente de la Comisión Constituyente Ciudadanas viceministras del despacho educativo tenga todas y todos muy buenas tardes es para mí un honor dirigirme hoy a todos y todas ustedes y cuando digo para mí digo para nosotros cierto o falso es un orgullo para nosotros estar aquí en este importante y significativo evento el día de hoy un evento que se enmarca dentro de lo que es una política del gobierno bolivariano un gobierno obrerista un gobierno que ha reivindicado al trabajador un gobierno que tiene una amplia vocación social se trata del compromiso social presidente ese compromiso del cual nos habló en tantas oportunidades nuestro comandante eterno es ese legado que usted lleva hoy que usted cumple hoy a cabalidad para satisfacción de este pueblo ese legado que no vamos a dejar perder y que le vamos a dar continuidad en nuestra patria este evento cobra una mayor significación por el momento histórico en el que se produce un momento en que nuestro gobierno y nuestro pueblo es atacado por una dura guerra un momento en que los recursos e ingresos del país se han visto mermados en una gran proporción sin embargo la política social del Estado se mantiene incólume tal cual como lo quisiera nuestro comandante eterno hoy nos encontramos activados rodilla en tierra dispuestos a defender nuestros logros logros alcanzados en revolución de la mano de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías y que continuamos con su legado con la dirección de nuestro presidente obrero el primer presidente chavista de Venezuela nos corresponde en esta coyuntura dar la batalla por la paz a través del proceso constituyente brindando nuestros avances y consolidando la constitución nacional de 1999 la constituyente sí va la constituyente sí va por nuestros hijos la constituyente sí va por nuestros nietos la constituyente sí va por el pueblo todo la constituyente sí va en honor a nuestro comandante por eso hoy le ratificamos presidente nuestro respaldo como trabajadores de la educación nuestro apoyo irrestricto al proceso constituyente y nuestro trabajo en función de la paz la libertad y la soberanía de la patria esa labor con usted a la cabeza la vamos a llevar a feliz término nuestra patria saldrá adelante victoriosa invicta incólume como lo quiso repito una vez más nuestro comandante porque es su legado el que nos orienta porque es esa vocación patriota la que guía nuestros pasos en esta lucha que va a llegar a una victoria definitiva quiero felicitar a nuestro presidente que ha sabido llevar esa bandera que ha sabido enfrentar una dura batalla donde el elemento mediático ha sido implacable donde la mentira y la falsedad ha campeado y sin embargo el presidente se mantiene incólume se mantiene paso firme hacia adelante en la búsqueda de la libertad y de la soberanía de nuestro pueblo gracias presidente igualmente las gracias en nombre de este colectivo por la reivindicación que hoy alcanzamos era un sueño de los jubilados recibir de manera pronta y oportuna el pago de sus prestaciones recordemos que durante la cuarta república muchos de nuestros colegas fallecieron antes de recibir sus prestaciones sociales hoy vemos como el discurso y la práctica se ponen a la par aquí se hace lo que se dice presidente por supuesto que no volverán no volverán los que no quieren a la patria no volverán los que quieren vender a este país no volverán los que creen que la violencia es el camino ellos no volverán volverá es la paz la tranquilidad la libertad eso si volverá muchas gracias Chávez vive independencia y patria socialista hasta la victoria siempre escuchaban las palabras de Osvaldo Castillo quien hoy recibe sus prestaciones sociales él ha dicho que esto debe ser un acto de desagravio a nuestra bandera este acto con motivo también de las titularidades a los trabajadores del ministerio público recordemos que nuestro símbolo patrio ha sido irrespetado en los últimos días por grupos de oposición y él ha dicho que hoy este equipo estos trabajadores que hoy se dan cita en la sala Ríos Reina demuestran al país que están orgullosos de ser venezolanos y que respetan los símbolos patrios palabra del ciudadano Elías Agua vicepresidente sectorial para el desarrollo social y la revolución de las misiones ministro del poder popular para la educación y presidente de la comisión presidencial para la constituyente Buenas tardes compañero y hermano presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros Buenas tardes compañera querida compañera Cilia Flores y buenas tardes a todos ustedes maestros maestras obreros obreras jubilados y jubiladas del magisterio nacional hoy presidente hacemos un nuevo acto de justicia no es el primero que hace usted este año con el magisterio hemos hecho por lo menos cuatro eventos que reivindican la acción de la revolución bolivariana a favor de los maestros tal como siempre nos los enseñó nuestro comandante Hugo Chávez como lo inspiró nuestro comandante Hugo Chávez y como bien decían los compatriotas que han hablado usted ha seguido su legado quiero traer aquí unas palabras del comandante Hugo Chávez en el aló presidente 190 decía nuestro comandante Hugo Chávez con lo cual me siento plenamente identificado porque también nací y crecí en un hogar de maestra decía nuestro comandante Hugo Chávez así que uno creció en un hogar de maestros de escuela aquí los maestros no les reconocían derechos bueno había conflictos permanentes tenían que ir a las calles así fue en toda la historia reciente el gobierno que les ha hecho un reconocimiento mayor de sus derechos al magisterio venezolano se trata del gobierno bolivariano del gobierno de la revolución bolivariana Hugo Chávez por eso en este acto de hoy nos sentimos profundamente orgullosos y agradecidos con usted compañero presidente Nicolás Maduro por permitir haciendo buena la palabra de nuestro comandante Hugo Chávez el reconocimiento a los obreros a los trabajadores y a los maestros de nuestra educación hoy estamos haciendo tres actos de justicia en este solo acto en primer lugar la entrega de titularidades al personal obrero del ministerio del poder popular para la educación son 14 mil 82 obreros y obreras que hoy en todo el país a partir de hoy reciben su ingreso a la carrera educativa para garantizar su estabilidad y su jubilación hacia el futuro con esto se alcanza el 98% de la titularidad en la nómina de obreros y obreras del sistema educativo nacional es necesario que esto forma parte de una política instruida por usted presidente Nicolás Maduro para todo el personal del ministerio del poder popular para la educación este año 2017 hemos hecho entrega ya a 58 mil 960 maestros maestras profesores profesoras de su titularidad con lo cual el personal docente alcanzó el 97.54% siendo titulares de la profesión docente el segundo acto de justicia que estamos haciendo el día de hoy es la clasificación del personal obrero y docente del ministerio del poder popular para la educación otorgamiento de clasificaciones promociones de categorías y grados respectivamente dentro de la escala del ministerio de educación a 52 mil 311 docentes y 99 mil 101 obreros y obreras en todo el país estas clasificaciones se corresponden en el caso de los docentes y las docentes con su antigüedad y grado académico y un tercer acto de justicia que estamos haciendo el día de hoy y el cual lo sentimos profundamente es el pago de las prestaciones sociales de los años 2016 y 2017 usted presidente aprobó hace apenas tres meses los recursos ya había aprobado en enero para los años 2014 2015 2016 y hace tres meses aprobó los recursos para que canceláramos lo que ya estuviese en marcha en el 2017 y por eso podemos hacer hoy un acto de justicia histórico de pagar en el mismo año en que el personal está egresando sus prestaciones sociales como manda la constitución de la república bolivariana de Venezuela la meta es terminar este año reivindicando a 72 mil 800 trabajadores y trabajadoras egresadas en lo que corra de este año 2017 es necesario presidente también destacar que desde el mes de mayo y este mes de junio los jubilados y pensionados de nuestro ministerio del poder popular para la educación están cobrando el bono contra la guerra económica que usted decretó el primero de mayo de 30 mil bolívares pero además es necesario resaltar presidente que el 81% de nuestros jubilados y pensionados además de obtener el ingreso por la jubilación o la pensión del ministerio del poder popular para la educación el 81% también recibe la pensión del instituto venezolano de los seguros sociales y como usted nos ha orientado y estamos trabajándolo con el general rotondaro para que este año el 100% de nuestros jubilados y pensionados también tenga la pensión del seguro social son actos de justicia revolucionarios que hay que contrastarlo que hay que contrastarlo permanentemente para el debate de las ideas con lo que pasa en países vecinos Colombia tiene una huelga general de la educación desde hace cuatro meses por aumentos de salario a sus trabajadores por la defensa de las pensiones y el magisterio ha estado en la calle permanentemente violentamente reprimido frente a manifestaciones pacíficas que han realizado la última de ellas en Bogotá hace apenas tres días si mal no recuerdo ahora compatriotas compañeros todos nosotros y me incluyo como parte de ustedes que estos reconocimientos laborales justos que el presidente Nicolás Maduro nos permite hoy realizar nos estimulen a todos y todas los que formamos parte hoy día del magisterio venezolano para seguir atendiendo formando y acompañando a nuestros niños nuestras niñas nuestros jóvenes para que más nunca un joven se ha llevado por esta oligarquía a matar o a morir por su obsesión de poder y yo quiero presidente reconocer a todos los directores y directoras a todos los docentes y las docentes y a todos los trabajadores y trabajadoras porque en ningún liceo del sistema público nacional se han escenificado hechos de violencia ni se ha ofendido a nuestra bandera nacional y reconocer el liderazgo de la organización bolivariana de estudiantes y esta semana presidentes que vienen vamos a dedicar la semana del 12 al 18 de junio una semana de reflexión en todas las escuelas y liceos sobre la convivencia y contra la promoción del odio social y del odio racial la siguiente semana del 19 al 23 como preámbulo del 24 de junio vamos a dedicarle nuestra escuela a honrar la bandera nacional con poemas con poesía con pintura nuestra bandera nacional nuestro tricolor nacional vamos pues compatriotas vamos a cuidar a nuestros muchachos y muchachas para que vivan para lo bueno para lo hermoso como enseñó nuestro maestro Simón Rodríguez y lo vuelvo a repetir a nuestro libertador Simón Bolívar y para que brillen como esta madrugada lo hizo nuestra muchachada de la vinotinto que viva Venezuela viva la patria hasta la victoria siempre Chávez vive vive presidente Nicolás Maduro lo invitamos a entregar de manera a cada uno de los sectores que hoy están representados su respectiva titularidad su respectiva prestaciones sociales y el respectivo ascenso a los siguientes compatriotas nacarí del valle titularidad de obrera del estado Zulia ingresa al sistema educativo nacional de aquí hasta su jubilación ahora ahora lo invitamos a entregarle a la profesora Grecia Johanes Mauco Nieves su ascenso como docente en la escala del ministerio del poder popular para la educación en la escena que se ha convertido en la escena de la escena de la escena de la escena de la escena Rojas, del Estado Aragua. ¡Es justicia! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva el socialismo! ¡Viva Maduro! Y en este acto de justicia social, revolucionario y patriótico, a continuación, palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva la educación! ¡Que viva la clase obrera! Bueno, qué acto tan bonito este. Qué acto tan bello. Lleno de tantos logros, tantos avances. Lleno de este colorido de nuestra bandera libertadora. El amarillo, el azul y el rojo. Este acto de las banderas, hermoso, que hondee la bandera. Y digamos, ¡que viva Venezuela! ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva el pueblo siempre! ¡Que viva el pueblo! ¡Que viva también! ¡Que viva también! Bueno, esta es la energía que fluye desde que, desde que llegamos. ¡Que viva la justicia! ¡Que viva la justicia! De este acto de justicia. Todos los días... Hay que avanzar todos los días Maestras, maestros, trabajadores, trabajadoras, obreros, obreras Comunidad educativa Todos los días hay que dar un paso adelante Todos los días tiene que ser un nuevo día Esa es la orden Si ustedes me dicen, ¿cuál es la orden del día? Que todos los días tiene que ser un nuevo y buen día Para la educación, para la vida, para la paz Para la armonía nacional Para la unión de los venezolanos Por encima de los odios Por encima de la muerte Por encima del fascismo Todos los días tiene que ser un nuevo día Desde la noche hasta el día Desde el día al amanecer Hasta que ya nos despedimos para descansar Todos los días Ayer estuvimos en un acto de la juventud Soy joven Entregamos 1.300 créditos Por más de 7.000 millones de bolívares Para proyectos productivos de los más jóvenes De los jóvenes de 18 años 19, 20, 21, 22 Sembrando futuro Y además ayer se instaló El Frente Constituyente de los Estudiantes de Venezuela Rumbo a la Asamblea Nacional Constituyente El 30 de Julio Y hoy Estamos haciendo justicia Para Toda la educación Y hablar de educación es hablar de la sociedad Es imposible entender la sociedad Sin el proceso educativo Sin el sistema educativo Es imposible entender la sociedad Sin los 560.000 trabajadores y trabajadoras Maestros y maestras Obreros y obreras De la educación Es imposible entender la sociedad Sin los 10 millones de estudiantes que tenemos Es imposible entender la sociedad Sin el proceso educativo Fundado Creado Por la constitución del 99 Por la pionera Y garantizado Por 18 años De revolución bolivariana Chavista Y socialista Es la revolución La que ha traído la educación Pública Gratuita De calidad Humanista Antes existía lo que hoy existe en la educación Y quien diga que sí Desconoce La historia La realidad Solamente Para muestra un botón Como dicen ¿Verdad? Pudiéramos mostrar muchos botones Muchos Pero para muestra un botón Y ahí me da gran felicidad Porque quien Hemos estado en las luchas Laborales Quienes hemos estado En las luchas de base Quien se siente Un obrero de base Un hombre de calle Un hombre de a pie Como soy yo Este humilde Y vilipendiado Presidente Obrero Siento una gran alegría Cuando cumplimos La palabra dicha Y hacemos justicia social Porque uno puede tener Sueños de justicia ¿Verdad? Uno puede tener Intención de justicia Pero de repente Trata de hacerla Y no la logra Se han visto casos En muchas cosas Todavía se ven casos Yo tengo la más férrea Voluntad Por ejemplo De estabilizar Un nuevo modelo económico Productivo Diversificado Pero todavía No lo logramos Y ahí vamos Con el fuelle El empuje Y solo nosotros Podemos hacerlo Más nadie Tiene un proyecto Como tenemos nosotros Para lograr La Venezuela potencia Para ponerle un ejemplo De la batalla diaria Pero ahí me da Una gran alegría Que la revolución Bolivariana Tenga la capacidad De hacer justicia social Y sobre todo De entregarle El poder económico El poder social Convertido en derechos Y beneficios A los que trabajan A los que luchan A los más humildes A los que merecen A los trabajadores A los maestros A las maestras Eso lo llena uno De energía Vital Eso nos llena De energía Vital En medio Como decía Este compañero De la Guaira Osvaldo Castillo Docente Que apenas Se está jubilando Es buen orador Oíste Osvaldo Ustedes saben Por qué es un buen orador Porque habla con el corazón Abre su corazón Y deja que el corazón hable Y diga sus verdades Osvaldo lo dijo En medio De tantos ataques ¿Verdad? Tanta infamia Tanto fascismo Tanto odio Tanta maldad Tanta mentira Tanta guerra Que nosotros No hayamos claudicado Que nosotros No nos hayamos rendido Y que nosotros Sigamos avanzando Y sigamos avanzando En darle justicia En darle vida En darle educación A nuestro pueblo Eso tiene un valor superior A cualquier momento histórico Anterior Y lo que dijo Elías Agua Milano Camarada Ministro de Educación Vicepresidente Vicepresidente De las misiones Socialistas Los otros Lo que decimos Lo hacemos Y yo lo dije Vamos a regularizar La titularidad Las prestaciones sociales Y vamos a seguir cuidando La calidad de vida Y el salario De los maestros Trabajadores De la educación Y aquí Puedo decir Lo logramos Lo hemos logrado Misión cumplida Maestros 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 Trabajadores Obreros De la educación Lo que digo Lo hago Lo que decimos Lo hacemos Porque cuando digo 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 Decimos Valga la cantinflada Cuando digo Soy Y cuando digo 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 Decimos Como decía Osvaldo Castillo Y como Decía Brigitte Esta Compañera Trabajadora De San Cristóbal Estado Táchira Un abrazo Al pueblo Táchirense Y también Eudelina Del Carmen Díaz De Varina Que viva Varina Fíjense Ustedes Muy importante Oído Cuatro datos Cuatro Pues para no Extendernos Demasiado Cuatro datos Para quien tenga El corazón abierto A la verdad Yo dedico Mi vida A lo bueno A lo grande A lo bonito A lo necesario Y la voy a seguir Y la voy a seguir Y la voy a seguir Dedicando Todo lo que me queda De vida A nuestro pueblo A sus derechos A su Sueño más grande De ver una Venezuela Potencia Así Y nada Y nada Y nada Y nada Ni nadie Me va a detener Así Así el fascismo quiere imponer sus manipulaciones y su mundo al revés. Así el odio de la derecha y la oligarquía quiere imponer su mundo al revés. No se lo vamos a permitir, ¿oyeron? No se lo vamos a permitir. Y malagradecidos hay porque nosotros, como decía el camarada Elías, nosotros no somos los que promovemos la violencia. Nosotros no somos los que captamos muchachos de 15 años para darles un chopo, para darles un Bin Laden, para darles un arma, para darles una capucha. No somos nosotros. Nosotros a los muchachos de 15 años le damos una canaimita, le damos un violín, le damos un balón de fútbol, le damos un aula de clase, le damos una maestra, le damos un maestro. ¡Así! 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 A esta hora, estamos en junio, dentro de tres semanas, cuatro semanas, estarán graduándose miles de jóvenes de bachilleres de la República, miles de jóvenes de profesionales de la República, A quienes la revolución les dio su educación gratuita, sus libros, le dio su amor, le dio su abrazo, los sacó de las calles para traerlos a las aulas. Es la derecha, bandida y corrupta y asesina, la que ha captado un grupo de jóvenes y dándole drogas y dinero, los ha llevado ellos mismos a la muerte. Este, ya vamos a hablar de eso, porque voy a mostrar unos videos inéditos, unos videos inéditos, para que la verdad se sepa, ya que estamos en un gran aula de clase, ¿verdad? Esta es la primera hora de clase, que es sobre los derechos laborales y los logros de la revolución. La segunda hora, prepárense, después de esta introducción voy a mostrar pruebas contundentes de cómo la derecha capta jóvenes y los lleva a la muerte. Y Venezuela tiene que unirse para repudiar tanta mentira, tanta maldad. La segunda hora, bueno, muchachos, muchachas. ¡Ja, ja, ja! ¡ dzieci, ja, ja! Cuatro datos. Por si algún periodista o periodista tiene la bondad y una luz divina de escribir algo o publicar algo de cómo Venezuela avanza en los derechos de sus trabajadores y sus trabajadoras. Decía Elías, mientras en Venezuela estamos entregando titularidad, estabilidad laboral a maestros, obreros, trabajadores, ¿verdad? Y maestras, obreras y trabajadoras. Mientras en Venezuela estamos otorgando clasificaciones y reclasificaciones cumpliendo el contrato colectivo y firmando los contratos colectivos, las convenciones colectivas para proteger integralmente el magisterio. Mientras en Venezuela estamos regularizando y vamos a llegar al punto de equilibrio positivo para el pago de las prestaciones sociales a los maestros, maestros y trabajadoras apenas se retiren y se jubilen. Mientras en Venezuela, además del aumento salarial dado el primero de mayo, hoy entra en vigencia un nuevo aumento del 15% en todas las tablas salariales de la educación. La educación en otros países del continente se deprime, se reprime y se acaba la educación pública, esa es la verdad. ¡A partir de hoy en la tarde está cayendo en la cuenta el nuevo aumento salarial para la educación venezolana! ¡Justicia social! ¡Revolución socialista! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Le envío un saludo a toda la Venezuela noble, que ama, que sueña, que trabaja, que estudia, que hace vida, que hace patria, que hace familia, que hace comunidad. ¿Ustedes creen que sin Venezuela, si en Venezuela, gobernara un oligarca como Juan Manuel Santos, los trabajadores y los educadores tuvieran sus derechos garantizados? Ahí están nuestros hermanos educadores de Colombia sudando la gota gorda y todos los días los amenazan y les están suspendiendo el sueldo y el gobierno lo que le dice es no hay plata, porque para la educación en Colombia no hay plata, pero para la corrupción y la oligarquía si hay plata en Colombia entonces. ¿Qué les parece? ¿Ese es el modelo que ustedes quieren, el colombiano? Cada quien es lo suyo. Y es importante que sepan los periodistas y periodistas. Levanten la mano a los periodistas presentes. Primer dato, pues, de la Venezuela positiva, de la Venezuela afirmativa, de la Venezuela que avanza, de la Venezuela que siembra para cosechar futuro. Hoy se están entregando cargos de titularidad, cargos fijos, a 14.082 obreros y obreras de la educación venezolana. Lo cual significa, miren compañeros, escúcheme bien, un minuto de silencio para que escuchemos bien esto, mira. Porque esto hay que defenderlo, porque todos los días uno lo que escucha es la campaña, que maduro, que maduro asesino, que maduro tal, que maduro. Y nosotros tenemos que salir en la defensa de la verdad, de los logros diarios que son de todos y de todas. Estamos llegando hoy al 98% de titularidad, encargo fijo de obreros y obreras del sector de educación. Tenemos que llegar al 100%. Esa es la inversión social. Segundo lugar, estamos otorgando clasificación, promoción, promoción de cargos. De acuerdo a la tabla, a 99.101 obreros y obreras educacionales y 52.311 maestros y maestras docentes de las escuelas y liceos del país. Hoy, estamos llegando a un logro histórico, ya será suficiente para este evento. Lo que voy a decir. Hoy, por fin estamos llegando a cumplir un sueño de Chávez. Porque yo estoy aquí como guardia y custodia de su legado y para cumplir sus sueños, que son los sueños de la felicidad social del pueblo venezolano, de la igualdad de la vida del pueblo venezolano. Para eso estoy yo aquí. Más allá de lo que digan traidores y traidoras, que como les dijo a Adán Chávez, a los traidores y a traidoras, hoy Adán Chávez estuvo picante en el programa Conamorín. No sé si les dio chance de verlo. Vamos a decirlo, repiten esta noche. Adán Chávez le dijo a los traidores y traidoras, a aquellos traidores y traidoras, le dijo Adán, que ya no tengan más nada que hacer. Váyanse pa'l carajo y déjenos a nosotros trabajar por construir esta patria. Adán Chávez Fría, sacando su sangre, su vena, su estirpe profunda. Miren lo que hemos logrado. Hoy, ahoritica pues son las 10 para las 6, 8 de junio. Hoy estamos entregando, escuchen bien, que nadie aplaude para escucharlo bien, suavecito. Suavecito es mejor. Para escucharlo pues. Miren, ustedes están peor que los estudiantes de ayer, ¿vale? Cuando yo les recordé, ustedes se deben recordar la canción del brujo, hablando de brujos, ¿no? Por ahí anda una bruja, pero este hablando de brujos. La canción del brujo que cantaba Lavillo, Cheo García con Víctor Morillo. Entonces yo la recordé y los muchachos le dieron otro sentido. Ustedes se acuerdan, ¿no? Lo pongo pa' arriba, lo pongo pa' abajo, lo pongo de lado. ¿Se acuerdan? Así están ustedes pues. Vamos a escucharlo pues suavecito. 25.000, 25.000, no, por favor, no, por favor, 25.000, 836 egresados de la educación en el año 2016, hoy han recibido el pago completo de sus prestaciones sociales. y por primera vez en 100 años hemos llegado al punto de equilibrio y hemos pagado 448 prestaciones sociales de jubilados de este año, 2017. y la orden que he dado es que a partir de este año que hemos logrado el equilibrio del sistema de jubilaciones y pago de prestaciones, antes ¿cuánto duraba alguien para cobrar unas prestaciones? se morían y no se las pagaban. A partir de este año todo aquel que tenga el derecho y lo ejerza a jubilarse en el sector educativo y así tenemos que lograrlo en toda la administración pública debe recibir de manera inmediata más tardar en 60 días el pago efectivo de sus prestaciones producto del trabajo y de la acumulación de ese derecho histórico reivindicado por la revolución bolivariana. Y en cuarto lugar los periodistas que están fin ahorita están escribiendo felices los periodistas por fin tengo una buena noticia dicen los periodistas eso es lo que yo quería la reivindicación de los trabajadores dicen ellos esto lo voy a poner de primera noticia hoy porque esto es lo máximo para que te alegres más periodista periodista para que te alegres más compadre hoy entonces hoy está cayendo ya el cuarto aumento del año 2017 para los trabajadores para los maestros trabajadoras y maestras de la educación ya está cayendo un 15% lo que acumula un 345% de aumento este año defendiendo el salario los estatiques frente a una guerra económica brutal con la constituyente vamos a avanzar en el frente más necesario más urgente y más grave que tenemos que es la guerra de los precios contra el pueblo venezolano por eso quiero y necesito un poder constituyente alineado con un nuevo modelo económico justicia hay que seguir avanzando en la justicia seguir avanzando en la constituyente ayer el consejo nacional electoral convocó oficialmente a las elecciones generales en que el pueblo de Venezuela en voto directo secreto libre y universal en elecciones generales como era la exigencia elegirá valga la redundancia a 545 constituyentes que salen directamente de la postulación libre del pueblo de Venezuela a nivel territorial y a nivel sectorial 30 de julio domingo ustedes van a ir a votar el 30 de julio vamos a votar por la paz por la unión por el derecho al futuro para una constituyente de paz hay que declarar la aceleración del proceso constituyente y estar alerta para defenderlo porque hay quienes quieren golpear el proceso constituyente están montando una conspiración contra el proceso constituyente ustedes están restiados con el proceso constituyente yo quiero alertar al pueblo de Venezuela atención si algún día si algún día el pueblo de Venezuela amaneciera con alguna noticia de una conspiración de un complot para tratar de detener el proceso popular constituyente que constitucionalmente está fijado para el 30 de julio yo llamo a la unión cívico-militar a derrotar en las calles la conspiración el complot y el golpe de estado que se pueda pretender contra este llamado constitucional que se me entienda bien aquí hay pueblo aquí hay fuerza armada aquí hay patria y el que estemos en paz trabajando y estudiando todos los días inmovilizados en paz no quiere decir que no estamos preparados para la batalla de calle cuando haya que llegar el momento de dar la batalla de calle alerta pueblo alerta 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 a la traición pueblo al combate pueblo a la batalla dejen quieto dejen quieto dejen quieto vamos a la constituyente algunos sectores de la derecha han declarado que no van a permitir que la gente vote el 30 de julio ustedes se van a dejar quitar el derecho al voto ustedes se van a dejar imponer la dictadura de la derecha ellos dicen que yo soy un dictador pero ellos amenazan al pueblo para que no vaya a votar en que quedamos pues ustedes el 30 de julio se van a dejar amenazar por la derecha que cada quien tome su decisión bien clara que respeten al pueblo el 30 de julio apenas quedan 50 días más o menos ¿verdad? 52 días estos 52 días tienen que ser 52 días de una campaña admirable de conciencia de calle de movilización tiene que ser un proceso de activación constituyente de cada escuela tiene que ser un proceso permanente de organización para que los candidatos y candidatas que hoy están en las calles recogiendo la firma tienen que entregar las firmas creo que es el sábado ¿verdad? el sábado ¿ya ustedes firmaron? ¡sí! yo sé que están recogiendo me decían yo di una orden a todas las fuerzas políticas al PSUV un gran partido revolucionario y al Congreso de la Patria a los 29 Congresos de la Patria y a las 163 columnas que hiciéramos jornadas unitarias sin exclusión sin sectarismo de recolección de firmas de todos aquellos ciudadanos que quieran el apoyo para ser candidatos a la constituyente y presentar su nombre ante la constituyente después vendrá el proceso ya de validación por parte del Poder Electoral y cuando el Poder Electoral marque el arranque de la campaña electoral yo llamo a todos los candidatos y candidatas a hacer una campaña electoral de altura de movilización una campaña pedagógica de ideas de propuestas de soluciones para el país una campaña para ampliar y fortalecer esta constitución bolivariana una campaña para lograr la justicia una campaña para que entre todos reconstruyamos los procesos de justicia en el país sin justicia no habrá paz compatriota por eso la constituyente es la gran esperanza para lograr la paz a través de la justicia del reencuentro de la reunificación de la reconciliación de los venezolanos por eso estoy de acuerdo con una consigna que gritaban hoy los trabajadores en las calles una gran marcha hubo hoy bella marcha impresionante de los trabajadores y trabajadoras de la misión identidad desde aquí le envío mi abrazo mi saludo y siempre que la clase obrera y el chavismo sale a la calle hay paz no hay problema ustedes no se han dado cuenta de eso cada vez que salen miles miles y miles de trabajadores trabajadoras del congreso de la patria del chavismo del volevanismo del movimiento popular a la calle nunca hay incidentes no pasa nada ahí está la marcha bueno un aplauso vale el equipo de prensa mira mira marchando con su carnet de la patria ajá aquí tengo mi carnet de la patria el carnet de la patria en la calle y no lo para nadie como dice el día siempre tremenda marcha de la misión identidad todos los días en la calle movilizado defendiendo el derecho a la paz ¿dónde está el carnet de la patria? aquí está el mío rojo rojito pues más de 14 millones de carnet quiero recordarle a todos y a todas que el sistema de carnet de la patria es el sistema para la protección social integral con todas las misiones y grandes misiones del pueblo de Venezuela a través de este carnet estamos por ejemplo como hicimos ahora recientemente el domingo entregamos 100 mil tarjetas hogares de la patria ¿de dónde los sacamos? del carnet de la patria 100 mil mujeres 100 mil hogares ayer entregamos 1300 1300 fueron 1300 créditos a jóvenes de 18 19 20 25 30 años donde seleccionamos a esos jóvenes en el carnet de la patria y en los próximos meses vamos a entregar 200 mil créditos productivos a jóvenes de la patria a través del carnet de la patria seguir 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 avanzar 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 luchar 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 y triunfar 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 compatriota fíjense ustedes algo muy importante en estos días Venezuela ha enfrentado días complejos de lucha hay días muy dolorosos el día de ayer fue muy doloroso porque era un joven de 17 años captado desde hace meses por los grupos violentos de la oposición en la plaza Altamira quien se había convertido en un emblema a su corta edad utilizado ilegalmente para actos de violencia de ataque de quema de destrucción han captado niños y jóvenes ustedes lo saben es eso legítimo es eso ético los han captado y los entrenan para el uso de armas caseras para la violencia recientemente días antes un niño de 15 años que estaba participando en uno de estos campamentos violentos de terroristas había sido captado por el diputado de apellido Mizarro Pichardo Pizarro les digo que yo nunca pensé que ese diputado se prestara para este tipo de cosas pero fíjense ustedes más temprano que tarde como lo voy a decir ahora más temprano que tarde en Venezuela va a haber justicia y se va a saber toda la verdad verdad justicia reparación de víctimas para lograr la paz la reunificación se va a saber toda la verdad voy a presentar un video en cadena nacional de radio y televisión muy importante porque la madre de este joven de 15 años rescató a su hijo lo fue a buscar y lo sacó de los grupos violentos ahí hay un testimonio que yo quiero que Venezuela entera vea para que muchos abran los ojos de esta campaña de infamia de odio de mentira que recorre Venezuela y el mundo para justificar un golpe de estado para justificar una intervención imperialista para dividir el país y ahora sin lugar a dudas para causar una conmoción que justifique una gran traición y pretenda parar la asamblea nacional constituyente yo le digo a quienes así están pensando llueva truene o relampague el 30 de julio en Venezuela nace la asamblea nacional constituyente no puedan torcer el brazo de la historia no pudieron antes no podrán ahora se lo juro por lo más divino que pueda tener la tierra por mis ancestros se lo juro por la historia grande se lo juro por Bolívar se lo juro por Chávez la asamblea nacional constituyente nacerá el 30 de julio del calor y de la mano del pueblo venezolano ahora todas estas conspiraciones de la embajada norteamericana del imperialismo fíjense cuando le preguntan hoy esto es noticia caliente que está llegando ahorita mira por acá aquí está llegando noticia calientica gracias camarada gracias más nada pues fíjense ustedes hoy hubo una rueda de prensa en el departamento de estado en la tarde ustedes saben que es el departamento de estado es como la cancillería del imperialismo norteamericano ellos se creen el gobierno del mundo y dan ruedas de prensa con un vocero todos los días para declarar de todos los asuntos del mundo y de ahí dando órdenes ustedes creen que un gobierno en el mundo está facultado legal ética y políticamente para pararse un vocero a darle órdenes a los países de Asia África América Latina ¿ustedes creen que debemos aceptar un mundo mandado por un solo gobierno un imperio ustedes creen que Venezuela debe obedecer las órdenes de los Estados Unidos o debemos rebelarnos o debemos ejercer nuestra soberanía plena todos los días declaran bandidos y le preguntan miren lo que le preguntan cualquier parecido con declaraciones de personajes en Venezuela no es casualidad aquí mandan y ellos aquí obedecen ¿quién es lo que le preguntan? le dicen a un tal de apellido Nauder 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 primera vez que lo escucho le preguntan la periodista no sé si era un hombre o una mujer el periodista pues la periodista pregunta de manera respetuosa el presidente de Venezuela Nicolás Maduro dice dijo comillas el plan del imperialismo estadounidense está tratando de evitar que la gente vaya a la asamblea nacional constituyente cierro comillas solo dije yo dice la periodista y lo dije ¿cuál es la reacción de los Estados Unidos? le pregunto en la rueda de prensa somos famosos estamos en todos lados y Nauder entre otras cosas contesta no voy a comentar lo que él dijo él se parece mucho como declara esta gente aquí ¿verdad? no voy a comentar lo que él dijo pero nuestra posición ha sido clara acerca de las asambleas constituyentes y consideramos que es básicamente un plan para subvertir la democracia una constituyente es un plan para subvertir la democracia es la visión del imperialismo norteamericano y me parece escuchar la voz de otra gente aquí adentro también ustedes han escuchado su opinión también de alguna gente aquí ¿verdad? más o menos ¿de quién? ¿de quién? bueno en todo caso yo diría eso es un debate y un asunto que nos corresponde decidir a los venezolanos bienvenido al debate en Venezuela pero imperialismo yanqui saca tus narices en la segunda de nuestra patria amada yanqui ojón no tiene nada que ver el imperialismo en esto esto es un asunto de los venezolanos ya el tribunal supremo de justicia habló palabra santa y sagrada la constitución es taxativa expresa clara en los artículos 347 348 y 349 ya el proceso constituyente está en la etapa de candidatura entrará en la etapa de campaña y llamo a toda Venezuela al debate y luego llegará las elecciones el 30 de julio y una vez instalada la asamblea nacional constituyente llamo al mayor nivel de unión nacional de encuentro nacional de armonía nacional la constituyente convoque con el poder originario absoluto que tiene y que va a tener convoque a un gran diálogo de trabajo de acción de unificación y reconstituye y regenere la paz que necesitamos en nuestra patria ahora la conspiración ha continuado y va a continuar esta batalla constituyente la vamos a dar en medio de una lucha contra los violentos contra los conspiradores contra los traidores y yo sé que al final del proceso la revolución y la patria tendrá otro gran triunfo de la paz porque nuestro puerto nuestro destino y nuestro triunfo siempre tiene que ser la paz ahora yo considero y pido permiso de toda Venezuela que nos escucha y de quienes nos ven a través de Facebook Live vamos a ver pues estamos conectados por Facebook Live Facebook Live aquí estamos vamos a conectarnos estamos conectados por Periscope también las redes sociales hay que usarlas cada vez más eficientes quienes de ustedes tienen página Facebook quienes de ustedes tienen Instagram correcto estamos en vivo y directo todo el que se quiera conectar ¿qué qué? ¿las tabletas? bueno muy sencillo le dejo la tarea al ministro Elías Agua para que cumplamos este sueño de los obreros de tener su tableta Canaima también aprobado como todo vamos a hacerlo de manera progresiva si se puede declaro que se puede ahora en el nuevo año escolar vamos a agendar un presupuesto para eso y bueno en el transcurso del año escolar progresivamente cumpliremos ese sueño pues que ustedes tienen ahora yo quiero pasar dos videos si ustedes me lo permiten el primero es la denuncia que surgió ayer de esta madre y de este muchacho de 15 años estas personas vieron como le entregan droga y le pagan con droga aparte de estos muchachos que captan menores de edad y muy jóvenes de como los entrenan y ya sale señalado ahí este señor Pizarro creo que le hace bien a su apellido verdad creo que eso está marcado históricamente vamos a ver este video el video habla por sí solo yo lo que le pido a todos los seguidores de estos programas a todos los tuiteros atención tuiteros y tuiteras atención la gente que tiene instagram atención los que tienen facebook atención los que tienen las redes sociales vamos a agarrar estos videos y vamos a mandarlos al mundo entero porque se está mintiendo sobre venezuela para justificar un golpe de estado y para justificar una intervención extranjera lo cual nos obligaría a nosotros a tomar otras formas de lucha que no queremos si queremos paz democracia y queremos que se ejerza el voto y la constitución defendamos la verdad para que la verdad le abra camino a la paz y a la justicia primer video hecho por el periodista Boris Castellano vamos a ver este testimonio de la verdad terrible de lo que hace la derecha con la juventud venezolana adelante por favor la operación Tuntún llegó a la una de la madrugada a la plaza Altamira de Chacao allí las autoridades lograron la incautación de una gran cantidad de material utilizado por los grupos violentos de la oposición sin embargo lo llamativo de este procedimiento es que fue realizado gracias al testimonio de este joven un ex guarimbero que harto de la violencia denunció renunciar al terrorismo escuchando al consejo de su familia el joven se entregó a principios de semana y en la noche llevó a las autoridades a todos los escondites usados por los terroristas desde alcantarillas de la plaza Altamira que servían de depósito hasta las bases del obelisco donde los guarimberos escondían sus escudos y morteros el testimonio del joven es impactante y revelador ¿cuánto le dan a diario? como 60 mil nos dan que por cada marcha ¿cómo es el pago? ¿cómo se hace efectivo el pago? nos hacen transferencia en un banco de Venezuela al líder del grupo y el líder del grupo lo saca del banco y nosotros él lo reparte nos traen droga nos traen alcohol nos traen por cierto nos traen pólvora nos traen balas para que nos pongamos en los morteros y cuando salgan salgan las balas también y bueno todo eso también nos apoya que también apoya todo esto es el señor Miguel Pizarro el que está en la oposición que él por cierto mandó a traer como 30 escudos de esos que ven allá que dicen libertad 30 escudos de esos eso los manda así la droga ¿quién se la aporta? la droga la droga nos la aporta un señor que le dicen el gordito él siempre anda en un carro en un fiesta power ¿qué tipo de droga? crispy marihuana y a los otros que le trae perico cocaína eso es como parecido el silicón eso se utiliza se le echa silicón alcohol y cloro en polvo y se le ponen clavos y una mecha y cuando lo prende eso explota ¿quién nos enseña a hacer ese tipo de bombas de explosivos? eso nos enseña la misma gente que nos financia a nosotros nos enseñan a hacer bombas así como nos enseñan a hacer morteros nos enseñan a hacer las bombas lagrimógenas pero se le saca todo lo de adentro y se echan un perol con gasolina como ese que ven ahí se le echan las bromas lagrimógenas ahí y se le pone un cohete se le amarra un tiro y se lo lanzan a los guardias ¿cómo los reclutan ustedes? ¿cómo llegan a ustedes? bueno ellos los reclutan diciéndole que le van a dar comida que le van a dar plata que van a estar bien y la gente viene para acá y así es que nos reclutan a nosotros nos envuelven en la mente pero lo que no saben es que nos están envolviendo en la mente para dañar a Venezuela y nosotros no queremos eso nosotros queremos una Venezuela paz ¿qué edad tienes tú? yo yo tengo 15 años si pudiera hacerle un llamado a los jóvenes que como tú han sido captados manipulados como tú dices ¿qué les diría? yo les diría que ya basta de violencia ya vamos a unirnos todos una Venezuela libre una Venezuela de paz ya basta ya de violencia este joven este joven que ahora es testigo protegido del SEBIN también identificó y ayudó a la captura de uno de sus jefes un hombre conocido como Pollo Ronco quien es uno de los presuntos responsables del incendio de tres unidades del Metrobús y recientemente fue filmado en Chacao utilizando un escudo de la Policía Nacional Bolivariana que fue robado durante los hechos violentos registrados en el lugar Pollo Ronco fue detenido por el SEBIN y llevado al helicoide donde actualmente rinde declaración se espera que en las próximas horas ocurran más detenciones ligadas a este caso Boris Castellano La Noticia Verdad Justicia y Paz Verdad Justicia y Paz Yo aspiro y así lo digo Yo aspiro a que de la oposición surja algunas voces sensatas y paren esta locura paren esta locura haber caído en la bajeza en la miseria de buscar niños niñas de buscar algunos jóvenes con problemas de drogadicción de dotarlos de drogas muy poderosas como el catagón una fetamina que utilizan las organizaciones terroristas del Oriente Medio el Estado Islámico para ir a los combates haber traído esa droga desde Colombia repartir esa droga jóvenes yo le hago un llamado a la MUT si es que todavía existe la MUT yo le hago un llamado y no voy a nombrar a nadie dirigentes de base en los estados dirigentes regionales dirigentes nacionales Dios santo hasta donde los va a llegar llevar la locura la ambición desmedida del poder por el poder en sí mismo no tienen un líder no tienen un proyecto no tienen ideas de país si llegara a asaltar el poder quien va a gobernar ustedes reconocerían un presidente una presidenta producto de un golpe un asalto al poder nos tendríamos que ir a una insurrección popular legítima y constitucional y ahí si verían que el mango verde mancha compadre ahí si verían al pueblo de Venezuela ahí si saldría Rondón a batallar queremos paz pero es que no va a haber con esta evidencia y mil evidencias que se han presentado no va a haber una voz sensata que surja y diga basta detengamos esta locura cuantas veces los tengo que llamar a un diálogo los he llamado mil veces recientemente en las últimas tres semanas se han hecho contactos para diálogos para sentarme al frente de ellos y decirle paren esta locura los invité a inscribirse en la constituyente y algunos querían pero los amenazaron los violentos con quemarlos hay que parar esta locura yo quiero también compartir con ustedes una extraordinaria comparecencia que hizo hoy nuestro vicepresidente ejecutivo doctor criminalístico experto en criminología Tarek el AISAMI mostrando las primeras pruebas contundentes definitivas diría casi de lo que fue la dolorosa circunstancia en que murió este joven de 17 años ayer y mostrando otros crímenes que son olvidados es profesamente por los medios de comunicación ahí salió el bloque de armas hoy ustedes vieron el titular del periódico del bloque de armas hoy yo ordené un grupo de abogados querellarse con una demanda por daños y perjuicios morales contra la sociedad contra el bloque de armas porque hoy el titular es un titular de guerra de mentiras de manipulación sin conocer la investigación las pruebas de la autoxia los videos los testimonios que ya existen salieron a inculpar al gobierno nacional de una mentira cuando el muchacho lamentablemente fallecido el día de hoy fue víctima de los que los captaron y lo metieron en la guarimba y lo llevaron a una muerte dolorosa para hacer una campaña nacional e internacional ahí están las pruebas yo no he querido opinar sobre ninguno de estos casos porque debo mantener la altura suficiente pero me ha dolido tanto esta muerte producto de la violencia me ha dolido tanto la manipulación y me ha indignado tanto que yo creo necesario siendo las 6 y 30 de esta tarde de hoy el 8 de junio poner en cadena estas declaraciones contundentes precisas donde el criminólogo Tarep el Aysami presenta de manera contundente la verdad ya avanzada de la investigación de esta muerte provocada por la insensatez la violencia y en donde deben asumir responsabilidades los dirigentes de la derecha que han llevado a estos jóvenes a esta circunstancia preparados pues hay imágenes fuertes yo le pido a los padres representantes madres que tienen niños cerca del televisor hay partes de imágenes muy fuertes pero yo creo necesario porque estamos sometidos a una campaña de odio una campaña de mentiras que no tiene parangón en la historia política y comunicacional de venezuela quieren ver este video bueno ojo avisor que cada quien saque sus propias conclusiones queremos la verdad queremos justicia queremos paz hago un llamado a la unión nacional para buscar la verdad la justicia y la paz adelante video muy buenas tardes ante los acontecimientos que se han suscitado en las últimas horas el gobierno bolivariano quiero informarle al pueblo venezolano y a los pueblos del mundo lo siguiente el día de ayer en horas de la tarde Venezuela conoció la lamentable y dolorosa muerte del joven Neomar Lander Armas de 17 años de edad digo lamentable y dolorosa muerte porque se trata de un hermano venezolano se trata de un compatriota se trata de un joven que perdió que perdió la vida luego de dejarse arrastrar por el llamado irresponsable de una derecha opositora impresentable o probiosa que por sus mensajes de odio han llenado de dolor las calles de Venezuela este joven Neomar Lander Armas de 17 años de edad perdió la vida el día de ayer en las adyacencias del municipio Chacao del estado Miranda pocos minutos de haberse suscitado esta repudiable muerte un coro de dirigentes de la derecha venezolana comenzaron a anunciar por la vida de las redes sus manipuladas e irresponsables posiciones sin ni siquiera detenerse a averiguar el nombre de la víctima fallecida pareciese que fuese una muerte planificada pudiésemos decir ya la puesta en escena estaba y luego sus declaraciones que pretendían imponer la mentira de la violencia del odio de la intolerancia pero como este es un pueblo consciente y como la verdad siempre nos acompañará como este sol del día de hoy hemos conocido luego de practicar distintas investigaciones análisis evaluaciones de los videos estudios científicos la verdad pero no puedo dejar de repudiar enérgicamente esta práctica antipolítica de la oposición venezolana quiero presentarles a ustedes un primer video y pido por favor a todos los padres representantes en razón en razón de la hora que aparten a los niños niñas y adolescentes de las pantallas pues estamos obligados de cara a los acontecimientos que vive Venezuela a la terrible manipulación de esta derecha y sus campañas de intolerancia a presentar la cruda realidad la cruda verdad y el dolor que nos embarga como pueblo para seguir desenmascarando a la dirigencia opositora venezolana y su intención golpista de hacerse del poder por vía de la violencia y del terrorismo pido por favor presentar el video número uno y el dolor que nos embarga Gracias. 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 Es muy contundente y muy necesaria para la verdad. No estoy repitiendo estos tres conceptos por repetirlos. Solo la verdad nos llevará a la justicia y solo la justicia nos llevará a la paz verdadera. A la paz con tranquilidad espiritual que necesita Venezuela. Yo soy el más interesado porque soy, además, el más vilipendiado. Se me acusa de todo. Yo solamente digo, esta historia tiene su curso. Traemos una trayectoria. Somos hombres y mujeres forjados en valores de lucha, de resistencia, en valores humanistas. Y cuatro años como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, he sido sometido a embates, ataques, agresiones, campañas, mentiras, infamias, insultos. Pero las campañas que ha adelantado la mediática mundial, a través de televisoras, redes sociales, no tiene parangón con lo que hasta ahora se había hecho. No tiene. Yo le digo, a los que me acusan, estoy listo para un juicio histórico, para que surja la verdad de Venezuela. Añoro, anhelo, la llegada del día en que se instale la Asamblea Nacional Constituyente. Y la Asamblea Nacional Constituyente instale una poderosa comisión por la verdad, por la justicia, por la reparación de las víctimas, por la unificación, por la paz de Venezuela. Y yo, ante esa instancia, estoy listo para cooperar en que surja toda la verdad y que nadie niegue la verdad. Yo he decidido, en uso de mis facultades como ciudadano, ejercer acciones judiciales en defensa de mi honor, en defensa de la verdad. Y he designado a un grupo de abogados para que metan una querella y se haga un juicio histórico con todos estos dirigentes de la derecha que acusan y acusan y acusan cuando ellos provocan las muertes y la violencia. Voy a querellarme contra todos y veremos qué dice la historia y el curso. Yo estoy seguro, Elías, Silvia, compañeros, que lo que hoy nos acusan con la verdad de la historia, se sabrá que hicieron contra su patria. Y que al final de los caminos, a nosotros también la historia nos absolverá. El pueblo nos absolverá de la infamia, de la mentira, de la injuria, de la manipulación. Al final la historia nos absolverá. El pueblo nos absolverá. Seguro estoy de eso. Seguro como hijo de nuestro Señor Jesucristo, como cristiano que me siento, practicante, no sólo de la oración, sino de la acción, oración, acción cristiana. Seguro me siento como bolivariano, revolucionario y socialista forjado en cuatro décadas de lucha. Seguro me siento como un hombre forjado en la moral y la ética de nuestro comandante Chávez. Por eso quiero que surja la verdad. Y me declaro en campaña por la verdad, por la justicia y por la paz de Venezuela. Campaña nacional, campaña mundial. Ya basta de tantas infamias, tantas mentiras. ¿Hasta dónde van a llegar con su violencia? Bueno, lamento que no haya sido posible presentar... Yo los quiero también, yo los quiero. Yo los quiero también, yo los quiero. Nos queremos también, nos queremos. Esa canción está bonita, ¿vale? Se le puede poner música, ¿verdad? Bueno, tiempos de dolor, tiempos de lucha y nuestra gran fuerza moral y espiritual. Como decía el libertador Simón Bolívar, nuestra gran fuerza moral y espiritual al final prevalecerá. Al final triunfará. Como decía Bolívar, un 27 de febrero de 1816 en carta escrita en el Orinoco. Pase lo que pase, en cualquier circunstancia, la patria vencerá, así será, educadores, trabajadores, en cualquier circunstancia, el pueblo unido jamás será vencido. Que viva la patria justa, que viva la verdad, que viva la paz, que viva la unión del pueblo. ¡Hasta la victoria siempre! ¡Hasta la victoria siempre! Gracias, Venezuela. Gracias. Así culmina este acto con motivo de la entrega de titularidades, clasificaciones y pago de prestaciones sociales a trabajadoras y trabajadores educacionales adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Educación. El jefe de Estado venezolano informó que hoy ha entrado en vigencia un nuevo incremento en la tabla salarial docente. Con esta información nosotros vamos a despedir esta transmisión conjunta de radio y televisión. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo parte. Gracias.